La Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer evaluó el informe derivado del control y fiscalización a centros de recreación del país y el nivel de satisfacción fundamentalmente de niños y jóvenes. Entre las mayores problemáticas, la calidad y el gusto estético de las propuestas, el alto precio para acceder a las instalaciones y de los propios productos que se ofertan. No siempre las instituciones culturales intervienen en el diseño y en el contenido de la oferta. Cuando se hacen espectáculos y se llevan orquestas a los espacios que tienen creados los territorios para que de manera popular la población asista, bueno, pues los precios que se deciden son los que fijan, los que prevén las agrupaciones musicales y esto evidentemente no protege el nivel de accesibilidad que pueda tener la población. Los diputados hicieron énfasis en el estrecho concepto de recreación que no va más allá del bailable y la bebida. De circuncribirla solo a los meses de julio y agosto y que no parte de un diagnóstico de lo que necesita la población en cada localidad y territorio. En la escuela cubana, hoy el maestro trata por todos los medios de educar a esa nueva generación. Estamos viendo un adolescente principalmente y un joven que después por la noche va a consumir un producto que hoy tiene una mala calidad en centros recreativos donde hoy es pura producción de mercantilismo, donde vemos patrones que no son los que queremos formar en la juventud y toda la educación en valores se va a bolina. Todavía desde nuestras comisiones de recreación seguimos administrando la recreación y hacemos una sumatoria de actividades sin tener claridad del contenido que le estamos poniendo a cada una de las ofertas. Muchas veces lo más fácil es lo vulgar, lo simple, poner música sin realmente saber el contenido de la música que se pone, vender bebidas alcohólicas y no le damos a eso un toque cultural, un toque estético que realmente pueda ayudar a elevar la espiritualidad de nuestra gente. El informe sobre los resultados de la colaboración que Cuba ofrece presentado en la Comisión de Relaciones Internacionales refleja que desde 1961 hasta el 2013 unos 900.000 cubanos han cooperado en cerca de 200 países. De esa cifra en su mayoría son profesionales y técnicos de la salud. Parte de esta colaboración tiene un impacto muy grande que es la colaboración que Cuba ofrece a otros países donde estamos potenciando no solamente la que ofrecemos en el exterior sino también la que ofrecemos aquí en el territorio nacional que se refiere a la formación fundamentalmente de estudiantes extranjeros y en menor medida a la atención gratuita a pacientes también. Es toda una actividad muy amplia en la cual estamos trabajando y donde por supuesto también esta colaboración se inserta dentro a los efectos económicos estadísticos dentro de lo que son la exportación de servicios. Se conoció que al cierre del pasado año a través del programa Yo Si Puedo se habían alfabetizado más de 8 millones de personas en 30 países. Acerca de la colaboración en el país se precisaron acciones para hacer más efectivos los proyectos en cada territorio. En cuanto a la colaboración que Cuba recibe nosotros estamos enfrascados en buscar una mejor ejecución. Estas oportunidades que tenemos por la vía de la colaboración que pueden ser recursos no reembolsables o créditos blandos o donaciones puntuales que también nos hacen, tenemos que darle el mejor uso. Los diputados analizaron también en la Comisión de Relaciones Internacionales los resultados de los organismos de integración en América Latina y el Caribe. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos informó sobre el estado de tramitación de los procesos penales y de la implementación del Decreto Ley 310 de 2013 que modifica el Código y la Ley de Procedimiento Penal y el Decreto sobre el Depósito, Conservación y Disposición de los Bienes Muebles que se ocupan en procesos penales y confiscatorios administrativos. La Fiscalía General de la República de Cuba se refirió a la política racional de ocupación de bienes con las personas que han cometido hechos delictivos. Nosotros tenemos que ocupar racionalmente los bienes, conforme a la ley. Y la ley dice cuándo se ocupa un bien. O sea, no es ocupar por ocupar. Hay que ocupar un bien que esté relacionado con el delito o que sea confiscable como resultado de ese delito que se ha cometido. O sea, no es ocupar cualquier cosa, ni ocupar tampoco cosas que no tienen ningún valor. Eso es un tema que se lucha constantemente. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía aún tenemos unas deficiencias en las ocupaciones que originan de evoluciones que no debían haberse realizado. Es un tema todavía que tenemos como una deficiencia hacia lo interno. Pero realmente tenemos que reconocer que se ha avanzado muchísimo en la racionalidad de la ocupación, conforme a los principios que establece la Ley de Procedimiento, que es la que dice que se ocupa y por qué se ocupa, que no es ocupárselo todo ni a todo el mundo. En la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos expusieron los principales resultados que se alcanzan a partir de la puesta en práctica del nuevo estilo de trabajo que le da mayor atribución a los tribunales municipales, con el objetivo de acercar más la justicia a las personas, eliminar trámites y lograr más agilidad en los procesos. Hay una agilidad en los casos. No se ha producido, era una de las preocupaciones que podía, bueno, y tendremos la suficiente preparación y calidad en las fuerzas que intervienen allí para impartir justicia penal con calidad. Los datos y los análisis que ha ido demostrando que eso ha ocurrido sin detrimento de que la política de sanciones sea adecuada, de que la calidad de lo que se hace, no solo en tema de celeridad, etc. Ha habido los juicios con las garantías, habría un grupo de otros factores importantes. Esta comisión analizará en horas de la tarde las manifestaciones de indisciplina social y corrupción. También informarán aquí la Contraloría General de la República, el Ministerio del Interior y el Instituto de Planificación Física. Desde el Palacio de Convenciones, Nuria Cepero, Hilda Prieto y Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.